Muy bienvenidos a Beléns y Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, he vuelto a grabar este vídeo porque como lo he grabado antes no me ha gustado absolutamente nada Le he dicho paso, me parece aburrido como ha quedado Así que lo vuelvo a grabar de nuevo Gente, tenemos la fecha de la nueva temporada según filtradores Según este caso Lungu, el filtrador más fiable que tenemos actualmente en Rainbow Siege Aunque va a desaparecer este filtrador Ahora os digo el porqué, de hecho tenemos aquí a Dumbledore Que en este caso es Dumbledore El otro filtrador o el segundo filtrador más fiable que teníamos actualmente en Rainbow Siege Pero bueno, vamos primero con el título del vídeo El tema de la fecha de temporada Dice por aquí Lungu, lo dijo en este caso hace, bueno esto fue hace algunas semanas No me engañaros, no tenía pensado hacer este vídeo Pero he dicho, con respecto a otras cosas que me han sorprendido bastante Me han intrigado porque titular van a desaparecer No, no, titular mejor, mejor, mejor Ubisoft ha comprado a los filtradores para que no filtren sus cosas Puede ser, y ahora os digo el porqué, os digo los motivos Os digo las pequeñas pruebas que he ido recopilando Pero antes, vamos al lío Esto se viene para la intro Amigos, como veis, esto es una filtración que sacó Lungu hace unas semanas Dice, la lista de reproducción de descubrimiento del recuerdo de consulado Estará activa desde el día 30 de mayo Día que saldrá La nueva temporada hasta el día 13 de junio Como veis por aquí en este tweet o en este telegram Bueno, este mensaje que puso en telegram La nueva temporada sería o estaría disponible a partir del día 30 de mayo Vale, es decir que en cosa de un mes y 10 días Un mes y una semanita tendríamos la nueva temporada de Rainbow Siege Vale, que de hecho la tenemos Bueno, tenemos por ahí el nombre filtrado según parece O según puede ser de parte de Lungu Pero vamos a ver ciertas cosillas Vale, hasta aquí dicho El 30 de mayo como tal sería la nueva temporada De la operación O sea, perdón, del año 8 Temporada número 2 Vale, de Rainbow Siege Que por cierto, ¿cómo se llama esa temporada? Lo tenemos por aquí, vale Eh, justamente el 15 de febrero Dijo Lungu La temporada 2 Será un agente de Suecia Esto diría que fue antes de que se conocieran las nacionalidades O sea, que mira, mirad Si tiene este tiempo como tal Dice El nombre de la operación será Dread Factor Pues muy bien, la verdad Bastante guay Pero bueno Día 30 de mayo Tendremos la nueva temporada según filtradores Ahora bien ¿Por qué he hecho este vídeo ahora y no lo he hecho mucho antes? De normal Cuando es algo tan insignificante como Este tipo de cosas Digo, bueno, pues no lo pongo No me apetece hacer un vídeo de un minuto literalmente Digo, pues para qué, la verdad Pero he dicho Tío Por este tutorial que he comentado Del tema de los filtradores Que van a desaparecer tal y cual ¿Sabéis qué pasa? Que yo soy bastante seguidor De todos los filtradores de R6 Porque obviamente son contenidos Y me gusta estar, pues eso Informado de todo lo que se viene De Remus y Sitch Eh, Dumbledore Que en este caso Dumbledore Como yo decía Era el segundo más importante Que tenemos actualmente El segundo filtrador más importante Y su cuenta fue suspendida esta semana ¿Qué ha ocurrido? Que me fui a ver justamente también A Telegram Y digo, a ver qué ha pasado A ver qué motivos da Que obviamente los motivos Serían los de siempre Para haber citado cosas Bla, bla, bla No sé, no sé cuánto Y he visto que también en Telegram Ha desaparecido su Telegram Es decir, ha desaparecido su canal Yo tenía Yo tenía Yo tenía entendido Que en Telegram No te ponían a hacer absolutamente nada No había, digamos Derecho por copyright Tú podías subir en Telegram Lo que te diera la gana ¿Vale? Por eso en este caso Lungulu que hace es subir todo allí A Telegram ¿Vale? Porque sabe que allí está Exento de leyes Es como si fueran Agos internacionales Allí no manda nadie ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ya en su momento De parte de Downhill De parte de Dumbledore Como digo yo Vi un mensaje bastante raro Que decía algo así como Mi gente No voy a tener tanto tiempo Y voy a estar dando Filtraciones hasta la temporada Número 2 de este año Y yo Joder Que digo Bueno, no pasa nada Hay gente que tiene vida privada Más que normal Pero es que luego Esa semana también Lungulu puso un mensaje También muy del estilo Diciendo que Como ya sabéis Las filtraciones de Remus y Siege No es algo que me dé dinero Lo hago por pasión Lo hago por tal Tengo asuntos que atender En mi vida privada No sé, no sé cuánto Y yo también te puso lo mismo Dice Voy a estar trayendo post O voy a estar trayendo Filtraciones Hasta cerca de la temporada Número 2 Dice Pero no voy a estar tan activo Es como ¿Qué ha pasado realmente Para que todos los filtradores Se hayan puesto de acuerdo En que todos de repente Tienen vida privada Y todos no tienen tanto tiempo Y que ahora todos Dejan de filtrar? ¿Por qué digo esto? Porque también anoche Bueno, ayer 18 En el febrero o marzo Ayer 18 de abril Por la noche Me llegó una notificación De Telegram de Lungu Donde decía Literalmente Va a haber cambios En el roadmap Del año 8 Es decir Va a haber cambios En el calendario De ajustes Que teníamos De Remus y Siege Esta mañana Cuando le he dado para verlo Han desaparecido Y he dicho ¿Ha borrado el mensaje? ¿Por qué lo ha borrado? Me he puesto a ver Los comentarios de la gente A ver si le habían comentado algo A ver si lo habían visto Y efectivamente Hay gente que ha dicho Justamente ahí En el post anterior Digo Diciendo ¿Ha borrado un post? Digo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha borrado ese post? ¿Es porque era algo De mentira? ¿Es porque Usof le ha comprado? No lo sé Me parece bastante raro La verdad gente O porque tienen un acuerdo De no filtrar absolutamente nada Ya a partir de la temporada Nº 2 O justo antes No lo sé La verdad Me parece algo bastante raro Que justamente Todos los filtradores de R6 Se hayan puesto todos de acuerdo Para no filtrar nada Y para que todos De repente tienen vida privada No sé Me parece algo bastante raro La verdad No sé qué opinaréis vosotros De todo esto A mí me tiene bastante intrigado Ya me había algún comentario De El conspiranoico Menos conspiranoico No sé Amigos No sé Que todos se hayan puesto de acuerdo Para Tener vida privada No comentar absolutamente nada Desaparecer de las redes Desaparecer de todos lados Como Qué raro ¿no? No sé Igual todo esto es Posiblemente una conspiración mía La verdad Una pequeña Soy una persona Soy un poco conspiranoico Con ciertas cosas Lo mismo Esto no es nada Pero bueno Quería obviamente Traerlo por aquí Traer mi pensamiento Ya que quería hablar un poquito De todo esto con vosotros Así que mi gente ¿Qué opináis? ¿Creéis que han comprado O creéis que Ubisoft Ha comprado Y ha hecho algo Que ya comenté en su momento Hace bastantes años De Si Ubisoft no quiere Que haya filtradores Uno de dos O que tenga Controlado a todos Sus trabajadores O Como en este caso Han hecho Que compre a filtradores ¿Por qué? Porque creo que fue en Valorant Donde también hicieron lo mismo En Valorant Creo que fue a un Apex No recuerdo dónde fue Lo que hizo la empresa Fue comprar a los filtradores Les dio El contenido Antes que a nadie Para que lo pudieran ver Tal y cual Y así cuando se pudiera publicar Porque obviamente Habían hecho Le habían hecho firmar Un acuerdo Publicar todo eso Todo el mundo a la vez ¿Qué ocurre? Muchos de ellos Esto no sé si es verdad O es simplemente Una o una tal Creo que luego Fueron baneados muchos O eso fue en otro juego No lo sé Puede que hayan hecho Exactamente lo mismo Que hayan comprado filtradores Para que no filtren absolutamente nada Sería bastante raro Sería bastante raro La verdad Pero no sé ¿Qué os parece? ¿Os gustaría que filtraran cosas? ¿O no os gustaría que filtraran las cosas? Para todos aquellos Que obviamente no os gustan filtraciones Os parecerá una buena noticia O será una buena noticia A mí personalmente Me da un poquito igual Por un lado Me gusta que haya filtraciones Porque así me gusta saber Qué es lo que viene ¿Vale? En plan de A nivel de skins Me da un poquito igual Sobre todo a nivel de De cambios A nivel de De juego como tal Que pone un nuevo modo de juego Quiero saberlo Que viene una skin de tal Un Elite Me da igual Tío O sea El Elite me lo voy a comprar igualmente Pero me da exactamente igual ¿Sabes? Lo que quiero saber es Si voy a tener contenido Para jugar con él ¿Sabes? Pero bueno En este caso Amigos Sin más Hasta aquí el videito O el segundo video del día Recordar que Esto lo voy a publicar De aquí a una horita Aunque bueno Ya lo habréis visto Porque esto lo publicaré Algo más tarde Tendremos drops De Rainbow Six Siege Desde el día 24 de abril Hasta el día 7 de mayo Gracias a Ubisoft España ¿Vale? Tendremos 12 días de drops Con la Plus Rainbow Six Major ¿A quién no le gusta abrir cajas? Digo ¿A quién no le gusta tener drops, chicos? Mi gente Sin más Nos pedimos por aquí Por cierto Estaréis prácticamente 24 horas ¿Vale? 24-7 en directo Comenzaré el día 24 A las 10 de la mañana Y no cortaré directo Hasta el día 27 Obviamente Yo que he dormido Hacer mi vida Normal y corriente Pero cuando no esté Pues os pongo un videito Ahí de fondo mío Vivo a peter ¿Vale? Mi gente Sin más Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Esta conspiración Esta teoría De cuentas Totalmente Baneadas O inactivas De repente Mensajes todos A la vez De que Ahora todos tienen Vida privada Tal y cual ¿Será este un nuevo caso Del hombre araña? Digo ¿Será este un nuevo caso De Ubisoft comprando? ¿Quién sabe? Amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¿Qué te veo? No te preocupes